Bueno, ¿quieres que te dé un masajito en los hombros? Sí Genial Entonces voy a comenzar a quitarte tu Gargantilla ¿Me das permiso de quitarte los primeros botones de tu camisa? Para poder descubrir tus hombros Sí, ok Entonces a ver, déjame quitar No, no te preocupes, yo los quito Y luego de haberla esparcido en mis manos Voy a comenzar a aplicarla en tu espaldita En tu cuechito Y en tus hombros Hola caracola Hola caracola Hola caracola Hola, hola mis caracolitos caracolitos, 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 caracolitos y caracolitas ¿cómo están? espero que muy pero muy pero muy pero muy bien y bueno antes de comenzar con el roleplay de hoy se preguntarán que te pasojes en la nariz que tienes porque tienes una cosa blanca aquí bueno no se alarme yo estoy muy bien pero la semana pasada tuve una cirugía para ser específica una rinocetoplastia porque tenía unos detalles con mi respiración el tabique estaba un poquito desviado cosa que yo no supe hasta el día de mi valoración y no se si ustedes recuerdan pero hace como 3 años más o menos me lesioné las cuerdas vocales así que fui con un otorrino y el a la hora de revisarme se dio cuenta que los cornetes de mi nariz estaban hipertrofiados esto quiere decir que estaban muy muy grandes y desde hace 3 años ya me había recomendado considerar considerar una cirugía en mi nariz todo esto estaba empezando a ocasionar problemas en mi en mi respiración y es cierto aunque no me sentía tan 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 mal soy de esas personas que no les gusta esperar a sentirse morir para actuar así que pues esa es la historia en unos días me van a quitar la férula y bueno si ustedes quieren saber un poquito más síganme por mi instagram el canal de GES y GES ASMR y también por mi página de facebook GES ASMR y ahora sí vamos a comenzar con este girl play ay ya es súper tarde vamos a ver a ver veamos oh por dios ahora el teléfono no puede ser a ver aló Lick sí Lick sí ya casi termino sí sí claro ya casi lo tengo listo ¿como en qué tiempo? ay a ver pues yo creo que como en 20 minutos sí Lick le prometo que me estoy apurando pero es es bastante lo que tengo que hacer y me lo pidieron de último momento pero enseguida que lo tenga listo se lo envío a su correo no se preocupe Lick ok gracias bye puede ser ok a ver vamos a ver hola ¿cómo estás compañera? también súper estresada ay sí 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 ay ya sé ya sé la jefa de recursos humanos también me hizo lo mismo de último momento estoy hasta aquí mira hasta aquí y para colmo me acaba de hablar el jefe sí ya ya me está presionando ok a ti también ay a ver a ver a ver a ver ay pero a ver tranquila no 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 es que no no tenemos que estresarnos o sea yo sé que esto nos puede hacer perder la cabeza pero a ver compañera vamos a relajarnos ok porque si no todo puede salir mal eres de las que cuando están bajo presión le está comezón en la piel sí porque veo que te estás rascando mucho y aquí en la parte de tu cuellito se ve como muy rojo muy irritado por cierto no me había dado cuenta que cambiaste el tono de tu cabello sí sí se te ve súper lindo sí creo que te queda muy bien como tu piel es como morena la realza un montón sí oye hey hey te parece si nos tranquilizamos un ratito todavía tenemos como 20 minutos para mandar el reporte final así que nos podemos tomar un tiempo y tranquilizarnos como bueno verás a mí me encanta jugar con el cabello de la gente se me hace súper relajante ajá y así sirve que me relajo yo mientras lo hago y te relajas tú también al mismo tiempo sí ay ok entonces acércate un poquito déjame cerrar nada más la ventana y listo ok a mí no me gusta que me toquen el cabello con las manos sucias y como no me gusta que eso hagan conmigo pues yo tampoco lo voy a hacer con los demás así que me voy a aplicar este spray para poder comenzar ok tú relájate y tranquila que nadie va a venir ahorita todos están igual que nosotras aquí en la empresa corriendo apurados y estresados así que tú tranquila que nadie va a venir ok oye y cuando fue que te pintaste el cabello se te ve súper bonito en serio hace una semana wow no me había dado cuenta de eso no no ay pero te quedó súper 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 sedoso si la verdad es que si bueno voy a buscar mi cepillo y con este voy a a desenredar un poco tu cabello ok tú tranquila 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 yo también estoy estresada pero bueno siempre hay que tratar de mantenerlo a calma piensas que te van a despedir no no como crees como crees que te van a despedir no mira tú tranquila eso no va a pasar ok solamente estás bloqueada estás muy estresada pero yo espero que que esto te ayude a sentirte bien voy a recoger un poquito tu cabello también te lo cortaste ¿verdad? sí 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 recuerdo que lo tenías más más largo ay pero así también se te ve súper bonito sí me encanta bueno ¿quieres que te dé un masajito en los hombros? sí genial entonces voy a comenzar a quitarte tu gargantilla que está muy bonita y se te ve súper padre lo voy a poner aquí y ahora me das permiso de quitarte los primeros botones de tu camisa para poder descubrir tus hombros sí ok entonces a ver déjame quitar no no te preocupes yo los quito listo 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 ¿quieres girarte un poquito por favor? muy bien yo creo que así está bien o tal vez un poquito más perfecto así está mucho 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 mejor bueno voy a comenzar rascando 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 tu cuello tú puedes cerrar los ojos mientras cierra 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 tus ojitos y relájate que terminando este masajito estoy segura que vas a acabar muy rápido tu reporte y obviamente nadie te va a despedir de la empresa tranquila ok bueno traje unas cremitas que me gustan mucho así siempre me preguntan aquí en la oficina que por qué huelo tan rico la verdad es que yo soy fan de las cremas corporales y siempre traigo conmigo al menos tres entonces se me ocurre usar contigo alguna de estas cremitas para que tu masaje sea mucho más placentero si ok claro a ver te los enseño la que tengo aquí es de coco esta es de fresa y esta que tengo por acá por acá es de mango mango mira ay ya se huele increíble entonces cuál se te antoja la de fresa claro te encanta el aroma ¿verdad? si huele delicioso ok entonces voy a tomar una cantidad más o menos así de esta cremita y luego de haberla esparcido en mis manos voy a comenzar a aplicarla en tu espaldita en tu espaldita en tu cuechito y en tus hombros eso 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 es ah que como aprendí a dar masajes bueno en realidad no no es que haya aprendido simplemente me gusta todo ese tema de la relajación y bueno veo muchos videos y así es como como sé ajá tú cierra los ojos inhala 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 el aroma de la cremita que huele a fresa huele delicioso ¿verdad? eso es ¿qué tal? ¿estás relajada? sí súper bien voy a poner ahora una poquita pero de esta que es de coco porque esta es como más infectante todavía que la otra eso eso es relávate 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 voy a hacer una ligera presión aquí en tu cuello si te lastimo que dices ok bien eso es ahora quieres voltearte para que te dé un masajito en tu carita prometo prometo no quitarte el maquillaje si ok bueno pero antes voy a acomodarte la camisa si no te no te no te agobies yo te la voy a abotonar tú tranquila ah y también listo también te voy a poner tu gargantilla por acá 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 listo ahí está bien voy a comenzar con tu carita para esto no me voy a poner ninguna crema ok solamente voy a hacer algo que se llama tapín 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 en tu carita comenzando con tu frente y rasco 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 ay si miras lo relajada que estoy yo también si a mí esto me relaja muchísimo y ahora voy a voy a rascar 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 tus mejillas y hacer tapín 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 y ahora aquí en tu nariz y voy a soltar tu cabello con mucho con mucho cuidadito y voy a peinar 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 listo ¿cómo te sientes ahora? ¿segura que te sientes mejor? o nada más me lo dices para no hacerme sentir mal ay de verdad me da tanto gusto bueno yo creo que ahora sí tenemos que ponernos a trabajar ay claro, claro que sí puedo darte otro masajito uno de estos días aquí en la oficina sí, sí, sin problema ya sabes que esto a mí me encanta es más, si quieres un día me puedo traer mis toallitas desmaquillantes y puedo retirarte el maquillaje hacerte un skin care ponerte una mascarilla ay obvio, no se van a dar cuenta no, 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 tú tranqui no tienes nada que agradecer ha sido un verdadero gusto ayudarte a tranquilizarte hoy bueno, ahora sí yo creo que es momento de seguir trabajando con el reporte ¡Suscríbete al canal! Gracias.